¿Qué es el recorte de 3.000 millones de pesos? Este recorte de 3.000 millones de pesos, el incremento abusivo de las tarifas, que no solo tiene repercusión directa sobre los salarios de los trabajadores, sino también sobre las instituciones, en este caso la universidad, todos los servicios con un incremento realmente muy importante. Realmente estamos muy preocupados, porque también la realidad económica condiciona la llegada de alumnos a nuestra universidad, no dejemos de tener en cuenta que nosotros sin alumnos tenemos complicaciones, y bueno, a cada hogar, a cada trabajador, a cada trabajador y a cada compañero, se le complica mucho más obtener la educación de sus hijos en la universidad. Y en cuanto al tema de los sueldos no docentes, que bueno, un incremento de esta naturaleza, que medio está casi a la par de casi todas las organizaciones gremiales, lo que sí, obviamente, nuestro convenio colectivo, herramienta que posibilitó un mejor posicionamiento de toda la escala de salario, también para las categorías mínimas, que se previó también la incorporación de la mejora a los adicionales por grado. Ya, a ver, estamos no del todo conformes, pero sí satisfechos en lo gremial, desde donde se pudo llevar adelante este acuerdo, que bueno, posibilitó que el trabajador no docente de las universidades nacionales pueda sostener su esquema salarial.